Y estaba yo con que el corazón se me llena de felicidad, porque la primera presentación es de alguien de casa. Es alguien que hace un ratito llegó y por la entrada principal empezó a caminar, a reconocer cada árbol y cada pasillo y cada espacio. Porque ese alguien estudió comunicación y viene desde la época de los gallineros. Es una mujer joven, hermosa, muy talentosa, acaba de doctorarse, ya les platicará. Y esa mujer dijo, claro que voy a mi universidad, a mi querida universidad. Beatriz Gutiérrez Müller, que está sentadita allá, la invito a que pase. Y invito a Fritz Glommer, el responsable de que estemos aquí. Bien, me toca el gusto de presentar a Beatriz, a quien por fortuna tiene ya ratito de que la conozco. Recuerdo aquella chava estudiante que iba a mi entonces librería de historieta a chingarse algunos libros. Y ahora resulta que es escritora, ¿no? No, obviamente no se chingaba ningún libro, siempre pagaba los libritos. Bien, y ahora resulta que nos complace, pues, y nos trae este viejo siglo nuevo. Que es una novela, siempre que hay que presentar un libro es del carajo, porque dependiendo de las palabras que diga el presentador, es como va o no a motivar a que los posibles lectores vayan corriendo aquí atrás a adquirir su libro. Entonces siempre siento como una responsabilidad enorme, ¿no? De no decir boberías y de intentar contagiarles la lectura de lo que uno pudo haber disfrutado. ¿Por qué primera persona, por qué todos los personajes están contando, están confesando? ¿Cómo se te ocurrió esta locura, porque es una locura, que todos los personajes sean desde el yo? Bueno, pues quizá porque yo ya como lector estoy un poco fastidiada del narrador omnisciente, aquel que sabe hasta qué está pensando antes de pensarlo el personaje. Y me llama mucho la atención la forma como nos comunicamos con nosotros mismos, cosa que ocurre a menudo cuando estamos haciendo algo en solitario, por ejemplo, con alguna tarea doméstica, conduciendo un automóvil, caminando por un parque. Y si ustedes se fijan, esa forma de construir nuestro lenguaje interior es muy desordenado, es ilógico hasta cierto punto, pasamos de una cosa a la otra, vemos una jacaranda y recordamos algún lugar o algún evento de hace 10 años o 15, y después tornamos a ver un automóvil que nos recuerda a uno en el que chocamos, no sé, hace 20 años, en fin. Es un lenguaje desordenado. Cuando se narra, ya por escrito, se ordena, pierde esa parte ilógica que tiene, pero que en su propia ilógica, falta de lógica, tiene una coherencia para nosotros mismos. De modo que sí fue un reto, efectivamente, yo quisiera que más que una obra de carácter histórico que recrea una muy triste etapa de nuestro México, también se viera como una obra literaria que hace un esfuerzo por dotar a cada personaje de su propia voz. Me tocó como narradora de cada uno de ellos, pues, ser china, por un momento, después ser un yaqui, que se convierte en parte del ejército en su gente maderista. También me tocó ser Bernardo Reyes, si es que el narrador tiene mucho que ver en ello. Bernardo Reyes es el que intenta matar a Madero unos cinco días antes, más o menos, se le conoce como el cuartelazo, cuando es liberado, acude al Palacio Nacional a matar. Y al final me toca también, entre otros personajes, tratar de darle voz a Francisco y Madero y lo que pudo haber estado pensando y sintiendo este gran hombre, que tenía, que tenía a su vez, mucho contenido espiritual en su pensamiento político. Y espiritual en un sentido muy amplio, porque yo creo que es mucho anterior esa espiritualidad a su vocación política. De ahí surge su vocación política. Entonces, me cuesta trabajo porque, o me costó trabajo porque parece fácil, pero debe no notarse que se cambia de una voz a la otra, escrita por una misma pluma. Es un reto finalmente, espero haberlo logrado. Y me da mucho gusto que hayas pasado de la segunda página, porque es una lectura que de alguna forma obliga al lector a interesarse un poco más, a veces a retroceder y tratar de discernir quién está hablando o cómo se está planteando esa idea. Después la idea vuelve a surgir, el propio narrador se corrige a sí mismo. Es una estructura compleja y espero que no los desanime después de que pasen el primer capítulo. No, no desanima. Aseguro que no desanimima. Ahí hay una... A ver, porque... Si fue directa la pregunta. Qué gusto verte. Y bueno, poder estar aquí en la presentación de un libro. A mí me gustaría si pudieras platicarnos un poco el proceso, la investigación, lo que hay detrás de ti, o sea, todo este proceso de ver a los personajes, de entrar en ellos. Si nos platicas un poco sobre cuánto tiempo se duró, qué cuentos, cómo más que... Pues muchísimas, muchísimas. Fue una investigación muy rigurosa. Tuve que ir a Hermosillo en algún momento. Después volví, estuve en la zona Yaqui. Obtuve un permiso por parte de sus gobernadores para poder ingresar a su territorio. Es algo un poco difícil. Quien sea de Sonora o haya estado por ahí sabe que no se puede llegar como a los altos de Chiapas a visitar los pueblos. La gente no se comunica si no tiene permiso. O sea, yo conseguí ese permiso y con él pude entrevistarme con una serie de personas que me contaron algunas historias contenidas en la novela. Por ejemplo, la historia, no sé si la preparaste ni en ese detalle, del Coyote y el Conejito. Es una leyenda oral que se cuenta mucho en un clan, que es el clan de los pájaros Yaquis. Son tribus divididas con nombres de animales. Y esta historia pertenece al clan de los pájaros. Y también la leyenda de Otankawi, que es otra incluida ahí. Aquí en la ciudad también estuve en varios archivos, en el Archivo General de la Nación. En fin, desarrollé mi venta de investigadora que me busco también. Y el chiste ahí es no convertir una novela en un ensayo. Es un reto también, porque se cuenta a veces con mucha información. Y es complicado y a veces difícil dejar de lado lo que se ha obtenido a través de esa investigación minuciosa. Y se tiene dos opciones. O se novela, que a los historiadores no les gusta mucho, o se hace una investigación que a los escritores no les gusta mucho. Y generalmente no hay una comunión entre cómo contar una historia que esté bien contada, independientemente de si es real o no, como en el caso de esta sí lo es. Porque todo el mundo sabe que mataron a una madre en 1913, ¿verdad? Y que a los yaquiles fue muy mal. Y poca gente, eso sí, sabe cómo le fue a los chinos. Y es algo que va a descubrir en esta novela. La coyuntura de los chinos inmigrados, desde que comenzaron a construirse los ferrocarriles en el norte de México a finales del 19. Y ellos también entró mezclados en esta historia. Y finalmente el bloque que conforman los europeos en México, en particular los alemanes. Y pues ya, al final, un retrato de lo que pasó. Sí, me tomó mucho tiempo. No lo hice de corrido, porque no se puede. Pero si sumara los meses de investigación, pues tal vez unos 12. Y después una escritura como de unos 10 meses, correcciones. Así salen las novelas a veces, otras muy fácilmente, otras son sentadas de tres tardes. Así me chelante, ¿verdad? Fueron cinco semanas. Y esta sí me tomó mucho más tiempo. Porque aunque sea ficción, se tienen que respetar los hechos históricos también. Si es Bernardo Reyes uno de los participantes en el complot para asesinar a Madero, hay que decirlo. Aunque a los regiomontanos no les guste. Si participó Montragón, hay que decirlo. No podemos inventar otro participante en ese golpe de Estado si no son los que estuvieron. Que finalmente le dan el cuartelazo y lo matan. ¿Y cuántos tiros recibió? Eso es algo muy debatido también. ¿Cuántos tiros recibió Madero? ¿Cuántos Pino Suárez? En fin, toda esa historia tiene datos verosímiles, comprobables. El mismo Francisco Cárdenas, que es el asesinato material de Madero, se huyó a Guatemala, tuvo en varios países. Y a los 15 años más o menos regresa a México, lo detienen y confiesan. Muchas de las minucias que tuvo ese episodio de la madrugada del 23 de febrero de 1903. Y así el historiador tiene más detalles para poder recrear su investigación o su trabajo espiritualista. Investigar porque tienes que ser creíble. Y si estás hablando de un hecho histórico, peor tantito, ¿no? Porque usted ha sido creíble desde la narrativa, no bajo la lógica del historiador que únicamente con sus citas avala supuestamente la verosimilitud. En esa lógica, a mí, en efecto, como mencionabas, el caso de los chinos, en efecto. Si tienes una ligera idea, bueno, evidentemente sabes que en 1913, el Corpo de Estado, ¿no? O a partes de los pasajes de la Revolución Mexicana, más o menos, todos conocemos. Pero uno de los personajes padres que te descubre un mundo que medio tienes conocimientos desde los chinos. ¿Cómo les fue del carajo con los chinos, por un lado? Y por el otro preguntaría yo, ¿por qué la muerte? Porque la muerte es un tema, o bueno, no central, es el personaje, ¿no? La muerte es otro personaje más en la novela. Platícanos un poquito por ahí, porfa. Si alguien no iba a levantar la mano porque yo agarré, me aventé sobre el micrófono, ¿no? Y pso facto, nadie me... Pero sí, sí te contestamos. Sí, es un tema que me gusta mucho. Soy necrófila, creo. Me gusta mucho porque creo que uno de los grandes misterios del hombre es justamente qué pasa después de la muerte. Las religiones responden en una buena medida a esa pregunta, pero también el ateo, también las corrientes gnósticas, también todas estas doctrinas esotéricas del 19 que fueron tan populares, incluso en sectores muy específicos como era la oligarquía mexicana, porque ellos eran los que tenían para poder pagar conferencias para ir a Estados Unidos, comprarse libros traducidos, por ejemplo, del espiritismo, de los Rosacruces, etc. De modo que la muerte es un tema presente, es el tema, me parece a mí, bueno, así lo planteé por lo menos, de esta novela y cómo se la van respondiendo diferentes personajes. Por ejemplo, para los chinos es muy importante después de morir donde quiera que muera ese chino, tras ser trasladado a su tierra, es muy importante, para el yaqui también. Para el cristiano mexicano, ortodoxo, pues es distinto, es donde caiga, algunos querrán volver a su pueblo donde nacieron, pero no es algo tan febril para, con una petición post-mortem, que sean trasladados a su lugar. Y de estando en tierra de los yaquis me llamó mucho la atención encontrar un panteón donde había unas criptas muy bonitas, rectangulares, grandes, de los chinos, porque los chinos sí llegaron a casarse con mujeres yaquis, cosa que a ellos no les gusta mucho decir, porque los yaquis en esta tesitura de que no se mezclan, que eso es algo que no sé si percibiste también, que se parecen un poco a los judíos, ellos sí se acabaron casando con mujeres de la etnia yaqui y acabaron enterrados ahí. Si van ustedes, no, no les van a llevar a los panteones, se los aseguro, pero pueden con alguna amistad y alguna influencia llegar a lo mejor algún día al panteón de Torin y encontrar esas hermosas sepulturas, ya también víctimas del robo, porque las pintaban de rojo y las llenaban de caracteres chinos con la vida de la persona y bañadas de oro. Y muchas de ellas han sido profanadas, no los cuerpos, pero sí las tumbas por la cuestión del oro con las que recubrían ellos. Y enterrados estos hombres chinos junto a los yaquis. Y los yaquis tienen por costumbre pedir que se les entierre frente al templo, que es común en ver su parroquia y el templo ahí donde están ustedes, perdón, en lugar de enterramiento, y con la cara tornada hacia la parroquia. Eso es algo, por ejemplo, que me llama mucho la atención. Estos fetiches que tiene la religión, las culturas, acerca de la muerte, de cómo se puede morir puro, si se muere impuro, qué es lo que quita los pecados cometidos en la vida, cómo se pueden limpiar en el transcurso del cielo, lo que soplante del cristianismo, en fin. Hay mucho de eso en esta novela también, cómo se va mirando la muerte desde estas corrientes, doctrinas, pensamientos, y desde luego desde el espiritismo de Madero. Para él, como para cualquier espírita, la muerte es un evento cualquiera, porque ellos no tienen mucho interés en la perpetuación de la vida corporal, nunca se embalsamaría una espírita, por ejemplo, ellos simplemente la vida continúa porque se reencarnará en un futuro, en otro cuerpo y continuará la vida de esa persona. Es muy interesante, a mí me gusta mucho ese tema de la muerte. Nunca me he muerto, no les puedo decir qué pienso, cómo me va a ir, pero creo que mucha gente que hemos visto morir, independientemente de su religión, nos propone un proceso también a nosotros de pensamiento. Esta novela fue escrita mientras mi padre iba a morir, incluso, y fueron preguntas que yo me estuve haciendo, qué significa la muerte de alguien, para ese alguien y para quienes rodean a ese alguien. Y de alguna forma es una novela dedicada a él y a su muerte, que fue muy cruel, muy fuerte, una enfermedad muy prolongada, y él con sus propias inquietudes también acerca de qué pasaría después de la muerte. Pues ahí, claro. Hace varios años que venimos viendo un gran interés de los escritores por regresar a la historia. Me gustaría preguntarte a ti, por qué volver a ese pasaje a la historia de México y una opinión general sobre las letras o los escritores mexicanos que han recuperado el tema de la historia como una mina creativa. Sí, también hay que tener cuidado porque no a veces esa investigación está bien soportada y se pueden llegar a contar cosas que se cobijan en la ficción. Y si dices que es la ficción, sí, pero si no hay un límite a la ficción de cosas reales, pues entonces la novela histórica se vuelve irrefrenable. De modo que yo creo que el novelista, por más que le guste la ficción, si hace un trabajo histórico sobre un personaje conocido incluso, pues tiene que tener mucha cautela y ser exhaustivo con sus fuentes. Eso no quiere decir que se convierta, repito, en un ensayo, en una investigación, un trabajo que ante todo es literario, ¿no? Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado y escoger bien a los autores. Por ejemplo, Stephen Shright fue un gran biógrafo, un gran biógrafo, y creo que es el biógrafo más serio de todos los que ha existido. Excelente, léanlo. Le hizo biografías a cualquier cantidad de personajes. Yo recuerdo la de Fernando de Magallanes y es una horita pequeña. No se pasa de tres días y se termina. Y se descubre que, además de la buena prosa que manejaba Shright, hay una profunda investigación y no tiene que convertirse en un libro de siete tomos. Hay una tentación siempre. Creo, por otra parte, que el historiador divulga la historia, pero esa divulgación se queda en ámbitos a veces estrictamente académicos. Y una forma bonita de la novela histórica es poner un poco más acerca del público historias. Historias que son de nuestro país, de otra nación, de otro tiempo, pero que pueden ser mucho más amenas. Entonces, con los riesgos que implica, porque a veces al historiador no le gusta que su materia, eso que ha estudiado, el que estudió minas, por ejemplo, que de repente se las encuentre retratadas en una novela. Pero luego hay que ver historiadores que se meten a la novela porque sí les gustan. Al final, esos hilos que están sueltos cuando se hace una investigación, los puede llenar la imaginación. Sin embargo, eso no quiere decir que hayan ocurrido. Entonces, siempre es un riesgo y hay que tener cuidado. Creo que el literato o el investigador de literatura o de otras disciplinas que intente escribir ficción tiene que tener cuidado. O sea, hay que tener una mínima ética para escribir literatura. Y me gusta a mí desde siempre también. No sabía hasta que me di cuenta que toda mi producción de muchos años tiene que ver con pasajes históricos, antiguos, recientes, etc. Entonces, no había yo descubierto que me gustaba, que me gustaba mucho hacer ficción sobre momentos históricos. A mí me gustaría recordar que como lo platicamos tú y yo, es un homenaje aquí todo a nuestro idioma, a nuestra lengua española. Yo reivindico mucho eso en tu novela, como en la anterior. Pero me gustaría que nos comentaras, por favor, una parte que ya también te comenté, del hecho de que los personajes no tienen hijos. A pesar de que los yoremes siguen existiendo, los que llamamos yaquis, a pesar de que los alemanes, algunos regresaron después de, o en el periodo de entreguerras, a pesar de que está Gustavo Madero, que es descendiente del director de Francisco Madero, todos los personajes en la novela no tienen hijos. Incluso el chino, que es traicionado por su propio pariente, no tiene hijos. No se sabe de una descendencia que deje. Posterior, hay que lo comentaras, porque a mí me parece una parte también central de la novela, junto con la muerte, el asunto de la no descendencia. Claro. Sí, alguna vez lo platicamos, como bien dices, es como cortar la línea sucesoria de un tiempo que termina y un tiempo que comienza. Eso es en parte el origen del título. Aunque no ocurra nunca de manera inmediata, cuando un acontecimiento cambia vertiginosamente hacia otro, el hecho de que no tuviesen hijos significa la oportunidad que se da a la historia misma de no repetirse. Y porque los hijos son la continuidad, de alguna forma. Esta es una idea de Unamuno, seguramente no es solo suya, habrá quien más haya pensado sobre eso, pero Unamuno decía que los hijos se tienen porque queremos perpetuar nuestro propio egocentrismo y al no tener hijos ninguno de estos personajes es algo deliberado, porque se rompe esa vieja historia de un país para darle continuidad a una nueva historia y que los hijos sean los nuevos hijos de otros. O algo así. Pero creo que debes ser muy feo no tener hijos, por cierto. No fue suerte. Vale, Marina. Órale, Marina. Anímese, Marina, anímese. Pues bueno, ya, si no tienen preguntas... Marina. ¿Qué sigue? Digo, porque... ¿Qué sigue? Sí, sí, o sea, a ver, sé que la primera fue como en ciega y super centrada y esta fue como mucha charla y mucha investigación y mucho tiempo, además, ¿no? ¿Y ahora? Porque uno se ha de sentir vacío, digo, ya entrego el niño, ahora sí que ya entrego el niño, ¿verdad? Y los dedos se siguen haciendo así. Pues tengo muchas cosas por retocar, otras por terminar, otras por crear, otras por imaginar. Y en torno a la novela histórica, a lo mejor también, por ahí otro personaje de esa época que... Mejor no digo porque lo... ¿Eh? ¿Se lo oye? No, es un ángel. Se llama Felipe Ángeles, a lo mejor es... ¿Van a enterar? Habría que ver... Es investigación, es mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero sí, sí, hay que hacerlo si se tiene también con qué, porque es un personaje que todavía también hay que tener cuidado con él por muchos motivos. Se va a militar, participa en la escena trágica del lado de Madero, preso también con Madero y Pino Suárez y liberado. Y después toda una historia que comienza a partir de su huida y después su entrega al ejército constitucionalista. Se entiende, es muy interesante la historia de Felipe Ángeles. A ver, ¿cómo me puede ir con un militar, hablando de un militar? A ver, ¿qué puede resultar de ese diálogo mío con un personaje militar? Y otra vez hombres, fíjate, me gustan, ¿verdad? Le salen bien, le salen bien. Sí, eso sí, me salen bien. Me salen bien, es porque tengo un niño. No. No, 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 no. Muchas gracias por acompañarnos, lean, no hace daño, no es el diablo, de verdad. Y felicidades a la universidad por sus 30 años, felicidades también a las brigadas para leer en libertad, que hacen un esfuerzo enorme, me consta. Lo mismo cargan, que presentan libros, que los firman porque son autores, lo mismo ponen los stands, que regatean a causa de uno, una vez tu papá estaba regateando a mi favor. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Qué bueno que la universidad le da oportunidad a este gran trabajo popular para la lectura, que es un esfuerzo internacional, que debería de ser ejemplo internacional. Muchísimas gracias a los que han estado aquí. Nos vemos. Muchísimas gracias. de toda esa generación